¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se llama así? Es porque va a ser el torneo de 2 contra 2 Y ustedes dirán ¿Cuántos cupos hay o qué? Bueno, va a haber 16 cupos O sea, 16 lugares De que van a ser de 2 equipos O sea, que va a haber 32 participantes Y ustedes dirán ¿Cómo hay que participar o qué? Bueno, solamente tienes que ir a la parte de los comentarios Comentar un nombre de tu equipo que le quieras poner Haz de cuenta Yo que voy a jugar con mi amigo Hayden No sé si lo conocen Claro que sí es el que me dijo Ivanchin me tocó Por eso va a poner, hace cuenta Equipo, me escriben equipo Y ya ponen Ivanchin me tocó Ese va a ser el nombre de que le van a poner Para que el día que suba otro video Cuando ya estén los 16 equipos Ahí voy a poner El nombre de ese equipo Contra quien les toca Y bueno Ustedes dirán ¿Ajá? ¿Y qué? ¿O qué? Bueno Ya ponen, ¿no? Equipo Ivanchin me tocó Y abajo van a poner Sus Gamertag En mi caso sería Ivanchin456 Y abajo van a poner El nombre El Gamertag De su otro amigo Que en mi caso sería The Haven Y ya con eso Le van a poner Publicar Y ya con eso Pueden participar en el torneo Y ustedes dirán ¿Qué hay de premios? ¿O qué Ivanchin? Te sacaste la del Puebla ¿O qué bueno? Bueno Solo va a haber ¿Cómo se llaman? Solamente va a haber Un equipo ganador Que van a ser Los dos primeros Que queden En la final Y bueno Va a ser el Tomb Raider En código digital Y el otro va a ser El mes de gold Y bueno Espero que participen Coméntenme Por favor Y bueno Si quieren ver más Estos tipos de videos Como torneos Que voy a hacer Próximamente Por favor No te agradecería Que te suscribieras Ya que por lo menos Intento hacer Cada vez que puedo Cada vez que tengo Money Bitch Cada vez que tengo YouTube Money Bitch Trato de gastármelo Para hacer próximos torneos Aunque la verdad No son así La gran cosa Pero el chiste Es divertirse Un buen rato Entretenerse Y sacar Unas buenas sonrisas O un buen enojo Contra los otros Pero típico Así que creo que No se me olvida Ninguna cosa más Así que ya saben Compartan este video Por favor Para que entre más Entre más rápido sea Más rápido Suba el video De contra quien les toca Enfrentarse Y ya para que pueda Hacer el torneo Y para que salga más rápido Así que ustedes dirán ¿Y cuándo vas a subir El otro video? Donde voy a explicar Las reglas Contra quien les toca Y todo eso Ese lo voy a subir Cuando ya estén Los 16 participantes Ya Ya desde ahí Voy a Hacer el video Bueno Si ustedes ven En este video Que ya comenté Se han cerrado La convocatoria Ven típicos Vuelvan chavos De Iván No había practicado Pero bueno Así que Este es el típico Te apuesto a que algo Se me olvidó Decir Pero creo que esto Ha sido así todo Así que ya saben Dejen su pinche Dory like Y si quieren más torneos Por favor apoyen Este tipo de cosas Y si Y por favor Coméntenme Con su equipo Y todo eso Así que nos vemos Hasta la próxima Cualquier sugerencia O duda Que tengan Háganmelo Saber yo que respondo Casi todos los mensajes Y trato de responder Y si quieres jugar conmigo Enviame un mensaje A mi gamertag Ivanchin456 Diciendo Ivanchin Soy sub Agrégame O algo así Y ya con eso Los voy a agregar Aunque ya se me está Haciendo más difícil Pero bueno Ahora si me despido Ivanchin456 Ya saben Participen Ya tu sabes Mami Compartir el video Para que más rápido Se haga Como les decía Ya cuando se llenen Los 16 equipos Exactamente Luego luego Haré el video De la tabla de enfrentamientos Pero ahora si Ya me despido Ivanchin456 Nos vemos Hasta la próxima Va por Oídolo 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 Para que llegaran A atacar A muchas personas De ahí No se sabe todavía Por qué Esas abejas Empezaron a alborotarse Muchos dicen Que porque no se hizo El pacto Otros dicen Que porque Algunos niños Por ahí traviesos Molestaron el pacto Y luego Oídolo 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 Oídolo